Hola muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo en Sonic Forces para continuar con la historia en últimos episodios acabamos con la Death Egg y vencimos a la copia de Infinite de Metal Sonic y vamos a continuar por este episodio en Metropolis, la fase de 24 en Dual Space, a ver cómo continúa esta historia si no me equivoco íbamos a ir a por Eggman ya que se había retirado una retirada por la destrucción de la Death Egg es mi pequeño y putilloso eneado, es la nada espacial ¿Nada espacial? es una cosita que se ha sacado de la magia lupi fantasma, un espacio cerrado donde no existe absolutamente nada ¡Hasta nunca Sonic! ¡Mi némesis que pronto dejará de serlo! ¡Disfruta de toda esta nada! ¡Aquiquito no! ¡Se atrapará a ti también! ¡Ah! ¡¡Pero si destruimos la fuente de poder de Rubí Fantasma! Ya que siempre destruís La fuente de poder de mis aparatejos Decidí aprender de mis errores Coloque una fuente de reserva Bajo Metrópolis Nos acaba de decir Donde está la La fuente de energía Gracias Ekman No es aquí donde se suponía Que teníamos que acabar Volvamos, nos espira todo el mundo Doble turbo Lo lograremos Siguiente amigo Nada podrá detenernos con la máxima potencia Ni siquiera la nada espacial ¿Qué pasa gente? Echaba de menos este lugar ¿Qué va a pasar con los Sonic? Los dos desaparecisteis Sin más La nada a Sonic Literalmente Venga busquemos a Ekman Vale, no he visto que tenía que saltar Pero estaba leyendo Vamos a hacerlo a guiar Que se esta Como los vemos No eres muchísima de verdad He estadocapando Sin más Que se hace Encerrado No importa Cuando vemos Encerrado Que seÖ Si No tiene Me caiga Va Es que ¿Cómo va la batalla? ¡Los tenemos acarraladas! Si nuestras tropas siguen así, pronto lo controlaremos todo. Te vas a perder lo más divertido si no te das prisa, Sonic. No hay que bajar la batalla ahí, me ha pulsado el pisote. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, parece que ya hay que pasar rápido. No, con la derecha no hay nada. Ah, tienes por ahí. No, con la derecha. 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 Vale, estaba bastante guapa la verdad la zona. Si hubiese sido sabido de primera esquina con el lanzallamas y tal, pues seguro que lo conseguía mejor. Pero bueno, casi bueno. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejar un like si es así, que ha ayudado muchísimo con el canal. Y suscribiros si no lo estáis para los próximos vídeos cuando los suba. Hasta la próxima. Volveremos, como he dicho, con esa fase 25. A ver cuántos episodios quedan. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.